Se genera información de último minuto alrededor del comando de campaña Darío Vivas. Vamos a conocerlo. Gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el foro libertador de la ciudad de Caracas donde el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás San Maduro Moros va a juramentar el comando de campaña Darío Vivas como parte de lo que es la estrategia para consolidar esta victoria del gran polo patriótico y de los 277 candidatos y sus suplentes este próximo 6 de diciembre en esta gran cita electoral que se dará en Venezuela justamente para renovar las autoridades del poder legislativo. Una victoria histórica que se prepara desde las filas revolucionarias con miras también a reinstitucionalizar este poder legislativo que en los últimos cuatro años ha estado en una situación de indefensión y también de ataque al pueblo venezolano. Y es así como los 277 candidatos y candidatas del gran polo patriótico hoy serán juramentados bajo este comando Darío Vivas también en honor a este gran revolucionario como así lo ha establecido esta candidatura que busca además esta participación democrática, participativa, protagónica de todo un pueblo. La elección número 25 en los últimos 20 años que se ha dado en nuestra historia republicana y democrática que busca la participación de 20 millones ha sido citado, 20 millones 733 mil ciudadanos y ciudadanas han sido convocados por el Consejo Nacional Electoral. Vamos de inmediato a escuchar este sonido. Ahora también en el derecho de palabra Víctor Clark, jefe de movilización del comando de campaña Darío Vivas y vicepresidente de los estados Lara y Falcón. Escuchemos. ...vocero, jefe de nuestros partidos del gran polo patriótico, bienvenidos todos y cada uno de los integrantes del comando nacional Darío Vivas. Desde esta Caracas, hoy día de la Virgen del Valle, le damos también la palabra a nuestro jefe del comando de campaña nacional Darío Vivas, a nuestro hermano Jorge Rodríguez y a nuestra jefa de estrategia electoral del comando de campaña nacional Cilia Flores. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela, mujeres y hombres de bien que a diario y de manera cotidiana construyen el futuro, construyen la paz, construyen la solidaridad, fabrican la compasión y abrazan al hermano. Muy buenas tardes en el día de hoy en que estamos presentando de una manera inédita, novedosa, los que serán las mujeres y hombres de esta patria venezolana que van al rescate de la Asamblea Nacional de Venezuela, que van al rescate de un parlamento que lamentablemente en los últimos cuatro años se caracterizó por tener una junta directiva ignominiosa, una junta directiva caracterizada por la traición, caracterizada por las alianzas bárbaras con narcotraficantes paramilitares, por alianzas bárbaras con los supremacistas del norte, con alianzas absolutamente inaceptables para poner en riesgo nuestro territorio, nuestros recursos y nuestras riquezas. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. ¿Quién están ahí en esa videoconferencia? A nuestras espaldas y en frente de nosotros, en razón de la muy novedosa forma de campaña que emprenderemos, están conectados en todo el territorio nacional, como diría el poeta Eugenio Montejo, esta es la tierra de los míos. Conectados están los nuestros, los de Nicolás Maduro, los del Partido Socialista Unido de Venezuela, los del gran polo patriótico Simón Bolívar. Conectados los 554 candidatos que van adelante a recomponer la Asamblea Nacional, a recomponer la soberanía que fue atacada y agredida desde esa junta directiva. Este es el acto de juramentación del Comando de Campaña Nacional Darío Vivas y están en los actuales momentos junto al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, junto a los jefes de los nueve partidos y movimientos sociales que por centenas se han agrupado en el gran polo patriótico Simón Bolívar, están todas y todos los candidatos nacionales, regionales y por circuito. Venimos a presentarle al pueblo de Venezuela quiénes serán los gallos de la verdad, quiénes serán las mujeres que levantarán la voz para defender la patria, quiénes serán los hombres que llevarán adelante las propuestas del pueblo de Venezuela. Y para presentárselos, sin más preámbulos, quiero dejar en el derecho de palabra a una mujer de quien me siento profundamente orgulloso de llamar mi compañera, mi hermana, mi amiga. He sido testigo de cómo en la alta madrugada junto a su esposo aliviaba los desvelos del pueblo de Venezuela. He sido testigo de tantas luchas, de tantas batallas. He sido testigo de su mano firme tomando la mano de su esposo para la construcción de la patria nueva. Dejo con ustedes en el derecho de palabra a la primera combatiente de Venezuela, nuestra candidata número dos a la lista nacional para el parlamento por el gran polo patriótico, Cilia Flores. Nadie te escucha, Cilia. Ajá. Buenas tardes. Eso es. Me retiré el tapabocas porque estamos aquí con el debido distanciamiento social que establecen las normas para evitar la transmisión del coronavirus. Bueno, gracias, Jorge Rodríguez, quien es el primero en la lista por Caracas. También de eso vamos a hablar ahorita. Queremos primero que todos saludaran al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Saludos. Igualmente al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Saludar a los jefes y jefas de los partidos políticos de la gran alianza, del gran polo patriótico, quienes están presentes aquí. Y, por supuesto, saludar a todos los candidatos y candidatas, 554 candidatos y candidatas que están conectados en este momento están en línea y allí los podemos ver en la gran pantalla, en esta nueva modalidad que tenemos que asumir en medio de una pandemia. O sea que estamos aquí todos presentes de las diferentes maneras. Diferentes maneras que vamos a tener que ir adoptando y adaptando para un modelo de campaña inédito. Nosotros queremos antes de presentar a los candidatos y candidatas por cada estado llevar nuestro mensaje el para qué nosotros vamos a la Asamblea Nacional. Lo primero que todo es que vamos a rescatarla. Vamos a rescatarla de los violentos. Vamos a rescatarla de los desestabilizadores. Vamos a rescatarla de los conspiradores de los que le han hecho tanto daño al país. De ellos tenemos que rescatarla. ¿Y con quién la vamos a rescatar? Con el pueblo. Con el pueblo bueno. Con el pueblo noble. Con el pueblo de paz. Que es la gran mayoría del pueblo venezolano. ¿Y para qué la vamos a rescatar? Para nosotros entonces desde la Asamblea Nacional abrir nuevamente las puertas a ese pueblo. Abrirle las puertas para que sea el pueblo el que con su voz y su voto decida. Porque en Venezuela deciden los venezolanos y las venezolanas. Porque desde la Asamblea Nacional estos 554 candidatos y candidatas que hoy están aquí presentes de diferentes maneras estamos asumiendo el compromiso que desde la Asamblea Nacional nosotros vamos a levantar nuestra voz para defender nuestra independencia nuestra soberanía nuestra autodeterminación y decirle al mundo que en Venezuela mandan los venezolanos y las venezolanas. Aquí se acabó la huachafita como dice Jorge Rodríguez. Llegó el momento es nuestro momento y por eso vamos a presentar a los mejores y a las mejores a los más comprometidos y comprometidas a los que van a la Asamblea Nacional a cambiarla los que van a la Asamblea Nacional a llevar nuevamente el espíritu de Chávez de Bolívar y de Darío Vivas para eso vamos a la Asamblea Nacional y por ello me permito presentar a los diputados por lista de cada estado vamos a nombrar a los tres primeros candidatos por cada lista y en cada estado quedan autorizados las autoridades del partido de la alianza del gran polo para que presenten el resto de las candidaturas de los 554 candidatos y candidatas entonces vamos por el estado Amazonas los primeros tres de la lista son Alcides Orlando Sanz Torres segundo Imaru Coromoto González Salazar y el tercero Cristian José Ruiz López por el estado Anzuategui el primero de la lista Luis José Marcano el segundo de la lista nuestro camarada Earle José Herrera Silva y tercera de la lista Lizeth Siboney Muñoz Guaje por el estado Apure el primero de la lista nuestro compatriota muy querido Jesús Rafael Suárez Churio esta estrategia política para el rescate de la asamblea nacional el próximo 6 de diciembre escuchemos y tercera de la lista Jair Saray Pérez Gómez por el estado Aragua primero de la lista Germán Escarrama la vez segundo Ricardo Molina Peñalosa tercero Vladimir Ernesto Miró Mieres por el estado Barinas primera de la lista Nancy Pérez Sierra segundo Franklin Peña Álvarez tercera Judith Nabelis Betancur Berríos candidatos por el estado Bolívar los tres primeros de la lista son Alexis Rodríguez Cabello segundo de la lista José Ramón Rivero González tercero Leonel Segundo González Medina por el estado Carabobo primero de la lista José Gregorio Bielma Mora segundo Saúl Antonio Ortega Campos tercero Edgar Humberto González por el estado Cogedes primera de la lista Nosliu Andreina Rodríguez Franco segunda Jaycey Demetrio Orozco González segundo tercero Marco Antonio Mendoza Estrada por el estado por el estado del Tamacuro primero Pedro Miguel Carreño Escobar segunda Yarixa del Carmen Martínez Alvarado y tercero Leonardo Humberto Chirinos Uribe Igualmente Igualmente por el distrito capital el primero de la lista es el compatriota camarada y amigo Jorge Jesús Rodríguez Gómez la segunda la camarada Carolina del Valle Sestari Vázquez y la tercera la compatriota María Rosa Jiménez Barreto Vamos por los candidatos del estado Falcón Primero de la lista nuestra joven lideresa Rosbexa Poleo Segundo el médico del pueblo Henry Ventura Moreno Tercera Cristal Paola Alvarado Godoy Candidatos por el estado Guárico Primero de la lista José Juvenal Muñoz Matos Segundo Fran Rafael Morales Tercero Tercera Josefina Solórzano Mirabal Por el estado La Guaira Primero de la lista Nuestro Nuestro joven líder Nicolás Ernesto Maduro Guerra Segunda de la lista Rudy Carolina Puerta Arteaga Tercera Irlanda Margarita Rodríguez García Por el estado Lara Primero de la lista Francisco José Ameliatz Horta Tercera Segundo de la lista William Rafael Gil Calderón Y tercero Alexis Rafael León Gallardo Por el estado Mérida Primero de la lista Jason José Guzmán Araque Segundo Nilo Jaibanis Delgado Tobar Tercero Arnaldo Javier Sánchez Pérez Por el estado Miranda Primera de la lista La compatriota y camarada Blanca Rosa Ecao Gómez Segundo William José Rodríguez Gamboa Tercera Gabriela Mayer Lin Peña Martínez Por el estado Monagas Primera de la lista La compatriota Marlene Josefina Contreras Hernández Segundo Ernesto Javier Luna González Tercero Uribe Rafael Guevara Brasón Por el estado Nueva Esparta Primero de la lista Dante Rafael Rivas Quijada Segunda La pluma Afilada De María Carolina Chávez González Tercero Jules José Armas Vázquez Candidatos Candidatos Del gran polo patriótico Simón Bolívar Por el estado Portuguesa Primero de la lista Nuestro querido hermano Juan Francisco Escalona Segundo de la lista Segunda de la lista Marifred Susana Rodríguez Mendoza Tercero de la lista Joxen Joxen Leónard Alvarado Pérez Por el estado Sucre Primero de la lista El almirante Gilberto Pinto Blanco Segundo de la lista Erick José Mago Rodríguez Tercero de la lista Y en la alianza Del gran polo patriótico Carlos Alberto Martínez González Por el estado Táchira Primero de la lista Freddy Alirio Bernal Rosales Segunda de la lista Grecia Elimar Colmenares Santander Tercero de la lista Esteban de Jesús Fernández Vega Por el estado Trujillo Candidatos del gran polo patriótico Primero de la lista Gerardo Alfredo Márquez Segundo Jutbel Rafael Roa Carucci Tercero Candelario Manuel Briseño Morillo Por el estado Yaracuy Primero de la lista Carlos Alberto Gamarra Mansabel Mansabel Segunda Imaru Alejandra Bolívar Morales Tercero Humberto José Silva Por el estado Zulia Primero de la lista La hermana Aloha José Núñez Gutiérrez Segundo Manuel Salvador Quevedo Fernández Tercero Lissandro José Cabello Como bien Ha dicho nuestra hermana Cilia Flores Quedan autorizados Los 23 Comando de Campañas Estadales Y del Distrito Capital Para que hagan En los próximos Seis días La presentación De los 554 Candidatos Y candidatas Del gran polo patriótico Para el parlamento Nacional Que presenten Nuestros candidatos Al listado Nacional Que presenten Sus correspondientes Candidatos Por listas Regionales O estadales Y que presenten Los candidatos De los 87 Circuitos Nominales En periodos Completamente Inéditos Pues Venezuela Inventa O enfrenta Esos periodos Con más democracia Enfrente Esos periodos Con mayor capacidad Para la resistencia Pero principalmente Con mayor capacidad Para la ternura Nunca antes En la historia Política De Venezuela Habíamos logrado Tal nivel De participación De participación Democrática Que se expresa En los acuerdos Que se han llegado Con los distintos Factores Políticos Sociales De Venezuela Que se expresa En que Por primera vez En la historia Del parlamento Venezolano Escogeremos 277 Parlamentarias Y parlamentarios Que se expresa En amplias garantías Electorales Que refuerzan Aún más El mejor Más eficaz Sistema Automatizado De votación Que es El de Venezuela Y un elemento Inédito También En esta elección Es que Las venezolanas Y los venezolanos Escogerán Diputadas Y diputados Nacionales De una lista Nacional Para que los representen A lo largo Y ancho De todo El territorio De Venezuela Me voy a permitir Decirle Al pueblo De Venezuela Los nombres De nuestros 48 candidatas Y candidatos Principales A la lista Nacional Del parlamento Venezolano Primero en la lista Nuestro hermano Nuestro capitán Nuestro primer Vicepresidente Del partido Socialista Unido De Venezuela El capitán De las mil Batallas Diosdado Cabello Rondón Segunda en la lista Nuestra hermana La guerrera La parlamentaria De mil experiencias Quien fuera En su momento Presidenta Del parlamento Nacional Silvia Adela Flores de Maduro Tercera en la lista Nuestra hermana Nuestra comunicadora Estrella Tania Valentina Díaz González Cuarta en la lista Otra guerrera Otra guerrera De todas las batallas Por la construcción Del futuro En la revolución Venezolana María Iris Varela Rangel Quinto en la lista Un militante Un militante Un militante De las calles De la parroquia El Valle De Caracas Para la representación Nacional al parlamento Jesús Germán Faría Tortosa Sexta Una joven líder De uno de los partidos Del gran polo patriótico Vanessa Montero López Séptimo Un dirigente Del trabajo cotidiano Por la revolución También De uno de los nueve partidos Hermanos del gran polo patriótico William José Benavides Rondón Octava en la lista Una Muy experimentada Especialista En diplomacia Pero también Un militante De la revolución Una militante De la revolución Venezolana Perteneciente A patria Para todos Y Lenia Rosa Medina Carrasco Noveno en la lista Trabajador También De los dirigentes De los trabajadores Y secretario general Del movimiento Electoral Del pueblo Gilberto Jesús Jiménez Prieto Décimo en la lista Un militante De la juventud Venezolana Que se recorre En estos momentos Los campos Para lograr La construcción Del agro Del futuro En Venezuela Y en revolución Perteneciente Al gran polo patriótico Ricardo Sánchez Mujica Un décimo en la lista Un avesado militante De las luchas Del pueblo De Venezuela Y secretario general Presidente Perdón Del partido Podemos Didalco Antonio Viene de la tierra Tierra profunda De nuestros aborígenes Primigenios Noelí Bocaterra De Oberto Décimo quinta Nuestra madre Nuestra madre también De tantas luchas Quien fuera guerrillera Y ahora es Pilar fundamental De la revolución Venezolana María de Lourdes León Guibori Décimo sexto El veterano De todas las batallas El comandante Guerrillero De los 60 Y los 70 Quien fuera también Presidente Del parlamento Venezolano Luis Fernando Soto Rojas Décimo séptimo Bujía que ilumina El conocimiento De las trabajadoras Y los trabajadores De Venezuela Está con nosotros Como candidato Jesús Martínez Barrios Décimo octava Luchadora también Por los derechos De las mujeres En Venezuela Gladys del Valle Requena Décimo novena Luchadora también Por los derechos De la mujer Y ministra Ex ministra Del poder popular Para la mujer Asia Villegas Polhac Vigésimo Comunicador Por excelencia Irreductible Luchador Irreductible Defensor De la revolución Bolivariana Defensor De Hugo Chávez Y defensor De nuestro presidente Nicolás Maduro Mario Silva García Vigésimo primero Luchador también De la juventud Venezolana Antony Coelho Bello Vigésimo segundo Trabajador Y dirigente Y dirigente de los movimientos De los movimientos de obreros De Venezuela Miguel Ángel Miguel Ángel Pérez Abad Vigésimo cuarto Representante De la cultura Uno de los conductores De ese bello movimiento Que es el movimiento De teatro infantil Y juvenil César Rengifo Y también parlamentario De dilatada experiencia Pedro Tomás Lander Moreno Vigésimo quinta La decana del periodismo En revolución En Venezuela Deciré Santos Amaral Vigésimo sexto También representante De los movimientos Artistas y culturales Roberto García Mesuti De los empresarios Comprometidos Con hacer de Venezuela Una patria productiva Vigésimo séptimo Orlando Camacho Figueira Vigésimo octava Del sur profundo De nuestros pueblos primigenios Nicia Maldonado Maldonado Vigésimo noveno El cantor de la revolución El cantor profundo De Apure Cristóbal Jiménez Trigésima También nuestra cultura popular Quien fuera La compañera de toda la vida Del cantor Ali Primera Sol Muset de Primera Trigésima Primera Mujer y joven luchadora Del pueblo Diva Guzmán León Trigésimo segundo Nuestro hermano José Villarruel García Trigésima tercera Petra Arai Cascante Trigésima cuarta También del sur Quien fuera ministro Del presidente Chávez Y del presidente Ministra del presidente Chávez Y del presidente Maduro Quien fuera también Parlamentaria En todas estas luchas Por la reconstrucción De la asamblea nacional Victoria Mata García Trigésimo quinto Ricardo González Alvarado Joven comunicador Que casi a diario Da la batalla Desde las pantallas Venezolanas de televisión Trigésimo sexto Quien fuera Un luchador De los movimientos Estudiantiles De la década Del ochenta Y del noventa Revolucionario De siempre Edgardo Ramírez Trigésimo séptimo Luz Chacón Mendoza Trigésima octava Carmen Quintero Rojas Trigésimo noveno Hijo del cantor Del pueblo Alí Primera Juan Simón Primera Muset Marelys Pérez Marcano Es nuestra candidata Número Cuarenta Para la asamblea Nacional En el cuarenta y uno Un joven luchador Elvis Huidrobo Pérez En el cuarenta y dos Noel Jover Avendaño En el cuarenta y tres Un comandante Del cuatro de febrero Y luchador De siempre Sobre todo De los movimientos Comunales William Ramón Fariñas En el cuarenta y cuatro Asdrúbal Salazar En el cuarenta y cinco Diógenes Linares Sánchez En el cuarenta y seis Un cantante revolucionario Que siempre mantiene la ternura Y le canta la vida Alí Alejandro Primera González En el cuarenta y siete Ausberto Enrique Díaz Samuel Y en el cuarenta y ocho Jesús Ramón Marcano Tenia Estas son La tierra de los míos Estas son las tierras De los nuestros Estas son las mujeres Y los hombres Del pueblo Que se riegan Por toda la patria Venezolana Para sentir la angustia Del pueblo Para sentir sus expectativas Sus sueños De futuro La construcción cotidiana Que harán En el rescate Del Parlamento Nacional Y ya Sin más preámbulos Voy a dejar En el derecho de palabra A un guerrero Por excelencia Al que le han lanzado Todos los ataques Todas las agresiones Contra su gestión Como presidente Constitucional de Venezuela Contra su propia vida Contra la tranquilidad Del pueblo De Venezuela Que le genera No sé cuántas Angustias A diario Afortunadamente Lo han subestimado Una Y otra vez Los que estudiaron En esas universidades Del norte Los que hicieron Sus cursitos De seis meses En Harvard Siempre pensaban Que podían Derrotar fácilmente A un conductor De autobuses A un dirigente Cultural A un dirigente De las calles De la parroquia El Valle Y de las calles De Caracas A quienes lo subestimaron Hoy están recibiendo La lección De Como él muchas veces Dice De qué tipo de madera Está hecha Las mujeres Y los hombres De Venezuela A quienes lo subestimaron Hoy se dan cuenta Que la lucha Del pueblo De Venezuela Y que la lucha De Nicolás Maduro Hoy Es la lucha De vanguardia En contra Del imperio Más brutal Que haya conocido La historia De la humanidad Es la lucha De la resistencia De los pueblos Aborígenes Es la lucha De Simón Bolívar Y Antonio Y Antonio José de Sucre Es el planteamiento De futuro Que siempre nos haría Hugo Chávez Con el orgullo Que representa Haberlo acompañado Y seguirlo acompañando Para siempre En todas las luchas Por la libertad Por la soberanía Por la democracia Dejo en el derecho De palabra Al presidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y presidente Del comando De campaña Darío Vivas Nicolás Maduro Moros Mi saludo Solidario Bolivariano Profundamente cristiano Y chavista Todos nosotros Vamos más allá Tenemos una raíz Como estaba conversando Con el padre Numa Hoy Tenemos una raíz Tenemos Una trayectoria Pero siempre Vamos más allá Siempre Construimos más allá Mi saludo A todo el pueblo De Venezuela Aquí veo En esta nueva modalidad En tiempos de pandemia Aquí veo A mis hermanos Y hermanas De todo el país De los comandos De campaña De todos los estados Y le damos un aplauso A través de estas ventanitas Maravilloso 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 Esta modalidad Con su permiso Habiendo comprobado Que estamos seguros Me quito la máscara La máscara La máscara El tapabocas Estamos en tiempo De pandemia Y el país Continúa su rumbo En estos siete días De flexibilización He visto menos gente En la calle Que en la cuarentena Le dije a Silvia Nos vinimos hoy Recorriendo varios lugares De la ciudad Para venir a este acto Maravilloso De juramentación Del comando De campaña Del gran Polo patriótico Que lleva el nombre De Darío Vivas Les agradezco Su invitación Y recorrimos Varias calles Y vimos menos gente Hay conciencia En nuestro pueblo Y esa conciencia Es la que nos ha llevado A tener Bueno Este virus Que ha abatido A Colombia A Brasil A Perú A Chile Que ha abatido Y está abatiendo A los Estados Unidos En Norteamérica A tenerlo allí A raya Y proteger A nuestro pueblo Lo más importante Así que saludo Esta modalidad De hacer eventos Políticos Electorales Con plenas libertades Y garantías En este tiempo De pandemia Protegiéndose Y protegiendo Es un ejemplo Que está dando El gran polo patriótico Y eso lo saludo Como buen ejemplo Buen arranque De este proceso Ha sido convocado El proceso electoral Constitucional Es lo primero Que tenemos que decir Compañero Diosdado Cabello Rondón Saludo Diosdado Cabello Rondón Primer vicepresidente Del partido socialista Unido de Venezuela Mi saludo A los líderes Y lideresas De El gran polo patriótico Al presidente Al presidente del partido Podemos Didalco Bolívar A la secretaria General del movimiento Somos Venezuela Esta joven Vanessa Montero Al secretario General del movimiento Electoral del pueblo MEP Gilberto Prieto A la secretaria General del partido Patria para todos Ylenia Medina Al líder nacional Del movimiento Revolucionario Tupamaro Williams José Benavides Al líder Revolucionario De la unidad Popular Venezolana UPB Del Inarrón Henry Hernández Al secretario General De la alianza Para el cambio Ricardo Sánchez Al secretario General De la organización Renovadora Auténtica Hora Luis Reyes Mi saludo Y a los líderes Y lideresas De más de 600 Movimientos Sociales Que han Participado De estos procesos A todos los Candidatos Y candidatas Impresionante De verdad La cantidad De candidatas Mujeres Que hay Cuando Estaba El doctor Jorge Rodríguez Leyendo La lista Nacional Y la compañera Silvia Flores Leyendo Las listas De los Estados Nos damos Cuenta Que se ha Conformado Un bloque De candidaturas Bien Pero bien Sólido De mujeres De líderes Jóvenes De líderes De las Comunas De la Clase Obrera De los Adultos Mayores De líderes Estudiantiles De líderes Obreros Campesinos De empresarios De empresarios Honestos Y trabajadores Ahí vemos Un bloque Sólido De candidatura Del gran Polo patriótico Que está aquí Más firme Más decidido Que nunca Decía que El poder Electoral Ha cumplido Con el Mandato Constitucional Ha Convocado Las elecciones Obligatorias Del año 2020 Que me Escuchen En Venezuela Y más allá De Venezuela Los que Quieran Escuchar Y los que No quieran Escuchar Que escuchen También Estas elecciones Parlamentarias Son de Carácter Obligatoria Y en Cualquier Circunstancia Como yo Digo Llueva Truene Relampaguee Estas elecciones Tienen que Hacerse De todas Todas Por el Bien Institucional Por la Democracia Del País Por obligación Constitucional No hay Opción Porque están Tratando De levantar Una campaña Desde Europa Y desde Algunos Factores Políticos Desesperados Por sabotear Las elecciones Del 6 De Diciembre Por Tratar De Mentir Manipular Y Tratar De Imponer Una matriz De Opinión Para que Se Suspendan Las elecciones Del 6 De Diciembre Y Debemos Tener Conciencia No No solo Es por El fracaso Total Público Notorio De la actual Asamblea Nacional No solo Es por El vacío Parlamentario Que en Venezuela Ha habido En 5 Años No solo No solo Es por Eso Ya eso Sería Suficiente Argumento Suficiente Razones Para convocar Estas elecciones Parlamentarias Es porque Las elecciones Parlamentarias Se han Hecho De manera Impecable Cada 5 Años Dice Capriles Radonqui Que si Maduro Se sintiera Porque el personaliza Ellos personalizan Los gringos Capriles Radonqui Su compinche Guaidó Ellos personalizan Todo Ellos le echan La culpa De todo A Maduro Pero no se dan Cuenta Que no es Maduro No se dieron Cuenta Chávez se lo dijo No es Chávez No es un hombre Y no se dieron Cuenta Y no se han dado Cuenta Que no es Maduro No es Maduro Es un pueblo Arrecho Y consciente Rebelde Batallador Y guerrero Capriles Radonqui Que te ha ganado A ti dos veces Elecciones Bien ganada Capriles Radonqui Capriles Encabeza Una campaña Mundial De corrientes Que quieren Sabotear Las elecciones Así lo denuncio Entonces Él dice Si Maduro Sin tierra Que va a perder No hace elecciones Capriles Así piensan Ustedes Cuando ustedes Piensan Que van a ser Derrotadas Por la fuerza Del bloque Histórico Revolucionario Inventan Escusas Para escabullirse Cobardemente Y no participar En elecciones Así lo hicieron En el 2005 Y como quedaron En el 2005 Nosotros gobernamos La asamblea nacional Legislamos Designamos Poderes públicos Y no hicieron Falta Esos cinco años Ustedes Así lo hicieron En el 2020 Se retiraron De las elecciones Aunque participaron Dos candidatos De oposición Henry Falcón Y Javier Bertucci Así lo han hecho Ustedes Nosotros hemos Hemos trabajado Con honor Con honestidad Son 24 elecciones Que se han hecho El 6 de diciembre Será la elección Número 25 25 Dios dado En 24 elecciones Que hemos participado Hemos ganado 22 elecciones Hemos ganado Elecciones De referéndum Presidenciales De asamblea nacional De gobernadores Hemos ganado Algunos estados Luego los hemos perdido Y hemos sabido Ganar Y hemos sabido Perder Pero siempre Hemos sabido Participar Competir Poner nuestros Nuestros nombres En la batalla Y que sea el pueblo El que decida Siempre Siempre En el año 2007 El comandante Hugo Chávez Después de una gran victoria En diciembre del 2006 Propuso una reforma A la constitución Se dio el debate Democrático Amplio Participativo Se hizo el referéndum Y nosotros Perdimos Por menos de un punto De porcentaje Electoral ¿Qué hizo el comandante Chávez? Salió a patalear Salió a gritar Salió a llorar Como ustedes Ramos Alup Como ustedes Caprino Radonqui A gritar fraude No Por menos de un por ciento Comandante Chávez Nos reunió Y nos dijo Perdimos Voy a salir A dar la cara Salió Convocó Una cadena nacional Y dijo Hemos perdido El referéndum Lo acepto Y pido A todo el país Que lo acepte Hemos sabido Ganar Y hemos sabido Perder Hace cinco Años Compañera Vanessa Didalco Benavides Ylenia Ricardo Gilberto Compañeros Compañera Henry Jesús Hace cinco años Creo que fue un seis de diciembre Diosdado Un tres de diciembre Dice Jorge Nos tocó Volver a perder Cuando inscribimos candidaturas Y en medio de la campaña electoral Todo indicaba Que íbamos a unas elecciones Difíciles Sabotearon los supermercados Los abastos El abastecimiento Y crearon colas enormes En el país Y la campaña electoral De ellos No fue Vota por Julio Borges Vota por Henry Ramos Alup Escondieron los candidatos Ustedes se acuerdan Y su campaña Fue mostrar las colas Donde hacían sufrir Al pueblo Y una parte De nuestro pueblo Se molestó Y no fue a votar Se confundió Y no fue a votar Unos dos millones De compatriotas Y otra parte De nuestro pueblo Casi un millón Lamentablemente Se confundió Y votó Por la oposición Se puso Un pañuelo En la boca Para no Percibir La putrefacción De la MUD Y salió Y salió a votar Por la MUD Esa fue la verdad Y la oposición Ganó Ampliamente Aquel 3 de diciembre Yo era presidente De la república Yo me puse Al frente De la campaña Del gran polo Sacamos El 42% De los votos Hubo casi Dos millones De compatriotas Nuestros Que no salieron A votar Confundidos Desmotivados Bravos Lograron su objetivo Con las colas De los supermercados Lo lograron Y ellos decían En su campaña Vota por nosotros Y verás La última cola Una campaña Engañosa Fraudulenta Mentirosa Y ganaron ¿Y qué hice yo? ¿Ustedes lo recuerdan? Cuando supe Que era irreversible Los datos Que le daban La victoria A la derecha Venezolana Esperé El boletín Del Consejo Nacional Electoral Y cuando La doctora Tibisay Lucena Dio el reporte De la victoria De la oposición Apenas al terminar Convoqué Una cadena Nacional Era las 12 De la noche Convoqué La cadena Nacional Y lo primero Que dije Es Reconozco Los resultados Electorales Hemos perdido Ha ganado La derecha 24 elecciones 22 victorias Dos derrotas Hemos sabido Ganar Y hemos sabido Perder Y este año 2020 Ha llegado La hora De salir A ganar De salir A rescatar La asamblea Nacional Para ponerla A servicio De nuestro pueblo De demostrar Donde está El poder Popular De demostrar Donde está El poder Del pueblo Ahí estamos Cuántas cosas Hemos pasado Yo no me victimizo Yo lo que hago Es combatir Y nuestro pueblo Lo que hace Es combatir Tenemos un sistema De fuerza Extraordinario De verdad Es impresionante Ver Como ante Todas las adversidades A pesar De las diferencias Que pudiéramos Tener A pesar De las críticas Se mantiene Esta unión Hermosa Que construyó El comandante Chávez Yo le quiero Dar las gracias A ustedes Hombres y mujeres Del gran polo patriótico Por su lealtad Por su amistad Por su hermandad Por todo su apoyo Y por esta unión Hermosa Quiero darle Las gracias Al PPT A Alianzas para el Cambio A la UPB A los Tupamaros Al MEP Ahora A Podemos Al Movimiento Somos Venezuela Y al Partido Socialista Unido de Venezuela Gracias Gran polo patriótico Por su lealtad Por su unión Por su amor Por su apoyo Gracias por su comprensión Es muy fácil Justificar Es muy fácil Sería muy fácil Justificar argumentos Para la división Para la división Para el divisionismo Para tratar de debilitar Las fuerzas revolucionarias Pero en una situación Como esta Lo que hemos encontrado Es la unión Del 99.99% Del bloque histórico Del movimiento popular Y de la verdadera Alianza popular Revolucionaria De Venezuela La unión La unión Del bloque histórico La unión Del bloque histórico En la teoría En la práctica En la crítica En la autocrítica La unión En el aprendizaje diario La unión En la resistencia La unión Permanente La unión Para ir Hacia un gran cambio Dice la consigna Ven Vamos juntos Ven Vamos juntas Ven Vamos a un gran cambio Ha llegado Una hora Especial Estas elecciones El 6 de diciembre Nos convocan A una batalla histórica Son unas elecciones Históricas Y aquí en Venezuela No va a decidir Donald Trump Aquí en Venezuela No va a decidir Iván Duque Aquí en Venezuela No va a decidir Un extranjero Ni un bobolongo Traidor a la patria Prófugo a la justicia Aquí en Venezuela El 6 de diciembre Yo convoco A todo el pueblo De Venezuela Para decidir Y elegir Una nueva asamblea nacional Para el periodo 2021 2026 Una nueva asamblea nacional Para un gran cambio Del país Nuestro país Necesita grandes cambios En la economía Pero necesita Una mayoría En la asamblea nacional Que se ponga Al frente De esos grandes cambios Nuestro país Necesita rescatar Las riquezas En el exterior Nuestro país Necesita una nueva asamblea nacional Que vaya a rescatar Citgo Que vaya a rescatar El oro En Londres Que vaya a rescatar Miles de millones De dólares Secuestrados En Europa Y en Estados Unidos Nuestro país Nuestro país Necesita una nueva asamblea nacional Que consolide la paz interna La estabilidad política Que consolide la democracia Que abra las compuertas De la asamblea nacional Otra vez Como lo hizo Darío vivas Como lo hizo Darío vivas Siempre en su vida Que abra las compuertas De la asamblea nacional A la participación Soberana Protagónica De los movimientos sociales De la ciudadanía Del poder popular Otra vez Ver miles de hombres Y mujeres Traer documentos Propuestas Papelitos Opiniones De una asamblea nacional Que responda Al pueblo de Venezuela Y no al gobierno De Estados Unidos Necesitamos Reconstituir Reconstruir La asamblea nacional Como poder Legislativo del país Y ponerla al servicio Nuevamente Del pueblo Yo confío Plenamente Compañeros Compañeras En los candidatos Y candidatas Que en consulta Con el pueblo En medio de la pandemia Logramos Construir Candidaturas Verdaderamente Extraordinarias Hoy En esta juramentación Del comando De campaña Que lleva el nombre De nuestro hermano Amado Darío vivas Les digo Creo que estamos En un momento Estelar Les pido A los candidatos Oído A las candidatas Que de manera Creativa Creadora Salgan Salgan A decir la verdad Salgan A dar la cara Salgan A defender La verdad De Venezuela Salgan A defender La verdad De la revolución Salgan A construir La mayoría Y la gran victoria Del 6 de diciembre De este año 2020 Una gran victoria Nos espera Vamos Vamos a las calles Vamos a las calles Son tantas cosas Tenemos un programa Refrendado por el pueblo Aquí lo tengo Los candidatos Y las candidatas Del bloque histórico Del gran polo patriótico Tienen un programa El plan de la patria 2025 Tienen una fuerza Ideológica El bolivarianismo El cristianismo Revolucionario El chavismo La unión Del pueblo Venezolano Nosotros Venimos de izquierda Yo le decía A Numa Pero no nos Quedemos ahí No nos podemos Quedar En cuatro paredes Que se nos Hacen pequeñas Para un país Como decía El comandante Chávez Nosotros vamos Más allá De la izquierda Nosotros Somos Un pueblo Nosotros Somos Un proyecto Histórico Revolucionario Transformador Porque De atrás De la palabra Izquierda Se ha escondido Mucha gente Para traicionar O miento Detrás De la palabra Izquierda Se ha escondido Mucha gente Para justificar Su parsimonia Su vagancia No nos quedemos ahí Trascendamos Esas palabras Y vayamos Trascendiendo Hacia una actitud Hacia un pensamiento Verdaderamente Revolucionario Verdaderamente Antiimperialista Verdaderamente Bolivariano Profundo Verdaderamente Chavista Y nosotros Los cristianos Digamos Verdaderamente Cristiano Un proyecto Histórico Que lo llevamos En el plan De la patria 2025 Vamos a llevarlo Y convertirlo En propuestas Legislativas En propuestas De leyes Hoy Estuve viendo No sé si lo viste En televisión Diosdado Compañero Diosdado Cabello Rondón Las ofertas Electorales Que se han Inscrito El gobierno De Donald Trump Dio la Orden De sabotear Las elecciones Parlamentarias En Venezuela Pero Pareciera Que paso A paso Va surgiendo En Venezuela Otra oposición Pareciera Que va surgiendo Una oposición Nacional Soberana Propia Oposición Ya nosotros Lo vimos Con el surgimiento De estos jóvenes Llamados La rebelión De las regiones De los partidos Primero Justicia Voluntad Popular Un nuevo tiempo Lo vimos En enero Ese grupo De jóvenes Se ha unido Y ha inscrito Candidatos En los 87 Circuitos Electorales En todas En todas Las listas De los 24 Entidades Federales Y en la Lista Nacional Creo que La han llamado Alianza Venezuela Unida Es un bloque Importante De la oposición Que encabeza El diputado Luis Parra Presidente De la Asamblea Nacional El diputado El diputado Brito Muy amigo De Diosdado Del Tigre Igualmente Hoy vi una rueda De prensa Muy interesante No sé si ustedes La vieron De Los partidos Políticos De la oposición Que se han unido Y han presentado Candidaturas Unidas Se han unido Los partidos Acción Democrática COPEI Alianza Progresista De Henry Falcón El candidato Es candidato Presidencial Javier Bertucci Y el partido Cambiemos Hoy vi una rueda De prensa Donde hablaba El secretario General De COPEI Un joven En él Hablaba El jefe Nacional De acción Democrática ¿Cómo es que se llama? Bernabé Gutiérrez Líder histórico De acción Democrática Donde habló Javier Bertucci Ex candidato Presidencial Que sacó Más de un millón Y medio De votos Él solito En las elecciones Del 20 de mayo Del 2018 Y hablaba El secretario General Del partido De Henry Falcón Que sacó Casi 3 millones De votos Es una alianza fuerte Y ellos están haciendo Un llamado A Capriles Radonqui Para que se les una Y a otros sectores De la oposición Bueno Vamos al combate Que cada quien presente Sus proyectos Sus propuestas Que cada quien presente Sus candidatos Y sus candidatas En Venezuela Se ha abierto El escenario Hacia la participación Más amplia Hacia la libertad Más amplia Y de manera soberana Aquí decidirá Única y exclusivamente Quienes son Los próximos diputados Y las próximas diputadas En Venezuela Lo decidirá Nuestro amado Pueblo El soberano Consciente Aguerrido Heroico Pueblo de Venezuela Más nadie decidirá Y el 5 de enero Del próximo año Se juramentará Una nueva Asamblea Nacional Yo le pido a Dios Que sea para bien En mis oraciones diarias Le pido A nuestro creador Que estas elecciones Sean en paz Participativas Y que de aquí Surja un poder Legislativo Por amor De Dios Que esté al servicio Del pueblo Que sufre Del pueblo Necesitado Del pueblo Que lucha Del pueblo Que sueña Del pueblo Con su esperanza Renovada Hagámalo Sé que es difícil Pero siempre Recuerdo a Darío ¿Verdad Silvia? Nuestro hermano Darío Viva Siempre lo recuerdo Diosdado Siempre recuerdo Una vez que estábamos Reunidos con el comandante Hugo Chávez Discutiendo Un tema difícil Y Darío Y Darío pidió la palabra Y como en 10 minutos Darío Expuso una estrategia Y todos nos quedamos Locos pues Y el comandante Chávez Dijo Darío Muy buena idea Darío Pero se ve difícil Tú me puedes Explicar Cómo podemos Hacer eso Para lograr Ese objetivo Y todos nos quedamos Viendo la cara Y Darío dijo Bueno comandante ¿Cómo se va a hacer? Haciéndolo Haciéndolo Así vayamos Con el espíritu De Darío El hombre Del hacer El hombre De las mil tareas Nuestro hermano Darío Comando de campaña Darío Viva Precisamente Hemos tomado Ese nombre Hoy tenemos El comando de campaña Aquí presente Su jefe Va a ser Compañero Jorge Rodríguez Gómez De gran experiencia En la batalla electoral En la batalla política Correcto Por aquí Yo siempre estoy pendiente De los mensajes Perfecto Me mandan un saludo Por aquí Ernesto Villegas De un gran compañero Bueno Que Dios lo bendiga Ernesto Me mande una foto Excelente Perfecto Por aquí Freddy Ñañez Ya ha activado Freddy Ñañez Por el telefonito Presidencial Mosca pues Equipo coordinador Del gran Comando de campaña Darío Vivas Jorge Rodríguez Jefe Héctor Rodríguez Secretario Tania Díaz Vocera principal El tridente En organización Julio León Heredia Jefe Antonio Coelho Secretario Y todo el equipo Estos equipos Son de puertas abiertas Todo el gran Polo patriótico Debe incorporar Compañeros En cada una De estas responsabilidades Comunicación Tania Díaz Jefe Carlos Sierra Secretaria Internacional Adán Chávez Jefe Luis Quintana Secretario Julio Chávez Ayudante Movimientos Sociales Blanca Ecau Jefa Alexander Mimú Vargas Secretario Mimú Está el gran Mimú ¿Vale? Candidato por Katia Mimú Próximo Diputado De la República Bolivariana De Venezuela El gran Mimú Vargas Una guarábe Equipo Electoral Y defensa Y defensa Del voto Diosdado Cabello Rondón Jefe Francisco Amelías Horta Secretario Equipo De alianzas Jesús Faría Jefe Fernando Soto Rojas Secretario Equipo De estrategia Electoral Silvia Flores Jefa De estrategia Electoral Naguará Ríndanse Mario Silva Secretario Y va Mario Silva Próximo Diputado De la República El flaco Mario Silva La delgado Mario Está haciendo ejercicio Más o menos El equipo De finanzas Yalice Santella Jefa Juan Díaz Secretario Y el equipo De movilización Víctor Clar Jefe Juan Carlos Alemán Secretario Bueno Yo quisiera En este acto Interactivo Aquí están Todas las regiones Nos está escuchando Nuestro pueblo Yo estoy pendiente Aquí Las redes sociales Estamos transmitiendo Fíjense En las redes sociales No tienen la cámara Que tenía allá atrás Pero yo puedo estar pendiente Aquí en las redes sociales De la transmisión Aquí está Ven Vamos juntos Venezuela Yo quisiera un saludo Breve Pero contundente Del gran polo patriótico A todo el país Voy a darle la palabra Al compañero Presidente Del partido Podemos Didalco Bolívar Para que le dé un saludo Amoroso Breve Y contundente A nuestro pueblo Didalco Podemos Bueno Gracias Presidente A nombre del gran polo patriótico Por su Reconocimiento Acompañamiento A los partidos Que conformamos El gran polo patriótico Gracias Al vicepresidente Del PSUV Que siempre El camarada Y amigo Diosdado Cabello Que siempre ha sido Receptivo A nuestro planteamiento Igualmente Al camarada Aristóbulo Que también ha sido Receptor De muchas reuniones Al camarada Jorge Y muy especialmente Al gobernador Héctor Rodríguez Quien Se inicia En estas líneas Y siento que se inició Muy bien Por eso Quiero decirle Presidente Que este Este proceso electoral Que es constitucional Va a tener Por supuesto Unas elecciones Uninominales Como se prevé Constitucionalmente Pero yo quiero Sugerir Verá En el orden De la solicitud Que usted hace Que nosotros No solo Difundamos Las imágenes Sino que sustentemos Nuestra propuesta En el proyecto Político Esta unidad Del gran pueblo Patriótico Que fue el nacimiento Y el propósito De Hugo Chávez Y que usted Ha defendido Como nunca Usted es el presidente Que en más de 100 años Ha sido más acechado Política Y económicamente Para lograr Digamos Lo que no han podido Verá En función De desestabilizar Y crear inestabilidad En la gobernanza Aquí hay un proyecto Un proyecto De la banca pública En respeto Y convivencia Con la banca privada Aquí hay un proyecto Del gasto social La democracia Del gasto social Equitativa Y territorial Antes Una ciudad Y un estado Se llevaba Casi el 30 Y el 40% Del presupuesto De la república Hoy hay universidades En todos los estados Hoy hay oportunidades De estudio Para cada uno De los estados Y los jóvenes Mi caso Yo tuve que emigrar De Falcón Porque teníamos Que esperar Una lista Del CNU Que salía A ver si pegábamos La lotería Y esperábamos Tres años Para ver Cómo ingresábamos A la universidad Hoy Toda la república Tiene una oportunidad De estudio A nivel superior Y a nivel medio Y a nivel primario Por eso digo Que hay un proyecto Hay un plan Y usted ha sido El conductor De este momento Tan difícil Y complejo Por eso Quiero ratificarle Que esto Es una victoria Anunciada Usted ha escogido Un comando De campaña Estratégico Y organizacional Que De veras Le roncan Los motores Pero usted Ha puesto Nuestro jefe victorioso El camarada Y amigo Jorge Rodríguez A él A él Lo acompañan Las victorias Antes de arrancar La campaña O sea Que aquí Nosotros Estamos realmente Garantizados Y quiero decirle Que aquí hay una unidad Perfecta Nosotros privilegiamos Por encima De cualquier diferencia Que podamos tener Privilegiamos El proyecto Político Porque este es un debate Contra el proyecto No es un debate Puede ser Que lo personalicen Contra usted Pero en el fondo Vienen por todos Por eso es que Es importante Que gobernadores Alcaldes Concejales Diputados Y partidos Del pueblo Comprendamos Que la disputa Y la victoria Es la estabilidad Y la gobernabilidad De los próximos años A partir del 5 de enero Con esta victoria En el 2021 Muchas gracias Presidente Gracias Vidalco Vamos a escuchar ahora A esta joven Lidereza De el movimiento Somos Venezuela Este movimiento Irrumpió Con más de 400 mil votos En la elección Del 20 de mayo Del año 2018 Lleno de juventud De colorido Vanessa Montero Somos Venezuela Bueno Un saludo Presidente Agradecerle La invitación Para nosotros Es todo un honor Participar En este comando De campaña Darío Vivas Quien lleva el nombre De un gran líder Humanista Un estratega Y un movilizador Nato Para el movimiento Somos Venezuela Un movimiento Político Al servicio Del pueblo Al servicio De este proceso Revolucionario Resaltamos La unidad Promovemos El regreso Histórico De Nuestros Factores Nacionales Para la asamblea Nacional Y decirle Que bueno Vamos a ratificar La democracia En el parlamento Como siempre Lo hemos venido Diciendo La asamblea Nacional Es el espacio Para proteger Al pueblo Y no como Fue utilizado Para agredir A nuestro pueblo Venezolano Y a todo Nuestro maravilloso Pueblo Que nos está Escuchando Decirle Que acá Cuenta Con grandes Mujeres Con grandes Hombres Que seguro Estoy Y estamos Todos Seguros Que van A seguir Librando Esa batalla De protección Al pueblo Contra Todos los Intereses Imperiales Esas agresiones Extranjeras Que no Que siempre Han venido Atacando Al pueblo Venezolano Por eso Presidente Agradecerle La confianza A la juventud Venezolana De poder Estar en estos Espacios Sumamente Importante Y decirle Que este 6 De diciembre Vamos a ratificar La democracia Vamos a las calles Vamos a votar Con conciencia Con compromiso Y levantando Las banderas Del proyecto Bolivariano Bueno Muchas gracias Vanessa Esta juventud Ahora vamos a escuchar A Otro Joven Adulto Mayor Gilberto Prieto Secretario General Del histórico Movimiento Electoral Del pueblo El MET Adelante Gilberto Por favor Antes que nada Enviar un saludo Bolivariano Revolucionario Con profundo sentido Prietista Y chavista Para todos ustedes Para los partidos El gran pueblo patriótico Y para el pueblo Venezolano Hay un Pensamiento Del libertador Simón Bolívar Que decía Que cuando El clarín De la patria Llama Hasta el llanto De la madre Calla Ese clarín Viene Sonando Desde hace tiempo Llamando a todos Los venezolanos De bien A todos los venezolanos Que amamos profundamente Esta patria Ante tanta locura Desatada Creo Que es importante Y es un clamor Del pueblo venezolano La coherencia Debemos Debemos recuperar La coherencia No puede Uno llamarse Demócrata Cuando estamos Llamando a que la gente Se abstenga a votar No podemos Llamarnos Demócrata Cuando atacamos Las instituciones En nuestro país No podemos Llamarnos Patriota Cuando estamos Anhelando Y gritando En los cuatro vientos Una intervención Extranjera En la patria Por eso digo Que tenemos Que ser coherentes Tenemos que Recuperar La racionalidad Política Y por eso Queremos hacer Un llamado Con mucha humildad Desde este humilde Partido Primer partido Socialista De Venezuela El partido De Prieto Figueroa El partido De Salomesa Espinosa El partido De Jesús Ángel Paz Galarraga El partido De Nicolás Maduro García Hacemos ese llamado A los venezolanos De bien Más allá De la ideología De los partidos Políticos De las militancias Es a los venezolanos De bien A los que realmente Quieran este país Porque tenemos Ante nosotros Una oportunidad Histórica De recuperar La asamblea Nacional Por lo tanto En democracia Los ciudadanos De bien Tenemos un arma Muy fuerte Que es el voto Tenemos que cerrar Los espacios A la violencia No podemos Por diferencias Que tengamos Entre venezolanos Generar una guerra Fratricida Y matarnos Entre nosotros Por lo tanto El llamado Es a la cordura El llamado Es a la decencia Y a todos los venezolanos A ocurrir Masivamente El 6 de diciembre A recuperar La asamblea Nacional Para que trabaje En función De un proyecto Que va Y que respira Por las necesidades Históricas Del pueblo venezolano Muchísimas gracias Presidente Nicolás Maduro Y a todos los camaradas De la revolución Más allá De las banderas Políticas Somos los revolucionarios De bien Más allá De los colores Y las ideologías Aquí estamos Los venezolanos Cerrando filas En torno a la democracia Muchas gracias Bueno Gracias Movimiento electoral Del pueblo Yo empecé a militar En el movimiento Electoral Del pueblo A Los cuatro años Estuve en la fundación Del movimiento Electoral Del pueblo Un 10 de diciembre El año 1967 En un teatro Que quedaba Por San Bernardino Creo que quedaba Siempre recuerdo Cuando llegó El maestro Prito Figueroa Grandísimo Estaba con mi papá Eran las corrientes Progresistas De avanzada De acción democrática Rómulo Betancur Hizo un fraude Le desconoció La victoria Al maestro Prieto Y el maestro Prieto Dio un salto Para fundar El movimiento Electoral Del pueblo Y en el año 68 Ganó las elecciones Ganó las elecciones Se las robaron Y Rómulo Betancur Prefirió Darle la victoria A Rafael Caldera Bueno Eran sistemas Electorales Totalmente Fraudulentos Tramposos Muy tramposos Se votaba Con tarjeta Nico No sabe esto Lo Vanessa Que también Esta muchachita No sabe esto Yo si me acuerdo Héctor Rodríguez Tu eres un muchachito Víctor Clar Tania Tania Silvia Se votaba Con tarjeta Te daban Un manojo De tarjeta Con todos Los partidos Políticos Y tu agarrabas Y votabas Con una tarjeta Acción democrática La metías Dentro de La urna electoral Y te ibas Y te ibas Con el otro Manojo De tarjetas Ustedes se acuerdan Ustedes no sé Yo me acuerdo De esto Yo era niño Pero me acuerdo Así Se votaba Entonces Usted iba Al partido A la casa Del partido Acción democrática Con las tarjetas Y decía Tengo todas Las tarjetas Solo falta La acción democrática Pum Y te pagaban O te mantenías Como empleado público No te votaban ¿Tú sabías esto Víctor Clar? ¿Nunca habías Escuchado esto? Lo de las tarjetas Bueno Hasta el 68 Se mantuvo El sistema de tarjetas Después vino El sistema de tarjetón Que fue distinto Didalco ¿Tú te tienes que acordar? ¿Ah? En el 73 Cuando eligen A Carlos Andrés Pérez Entra el boletón Ya los mecanismos De fraude Se perfeccionan Pero en el 68 Cuando el maestro Prieto Se voteaba Con un manojo De tarjetas Héctor Rodríguez ¿Tú no sabías? Un manojo De tarjetas Entonces ¿Sabían por quién El voto No era secreto Se sabía Por quién votaba Cada elector? Esa es la verdad Verdadera Anótenlo Para que lo enseñen En las escuelas De estudios políticos Del partido De la juventud De las universidades Bueno Vamos a escuchar A la querida Camarada Experta En relaciones Internacionales Diplomáticas Y que ha resultado Ser tremenda Y agarrida Luchadora Política Secretaria General Del partido Patria Para todos PPT Compañero Lilia Medina Adelante Adelante Por favor Gracias Presidente Para nosotros Es un orgullo Ser parte De este comando Darío Vivas No solamente Por Darío Que de por sí Ya por sí mismo Tiene una significación De lucha Sino también Porque en este momento Más allá Del tema Democrático Que de por sí Es importante Y la diversidad De elecciones Que se han realizado En las peores Circunstancias Dan fe De la vocación Democrática De nuestro pueblo De nuestras instituciones Del presidente De la república Pero también Va más allá Del tema Incluso Constitucional Porque también Es un mandato Es una obligación Como usted bien lo ha expresado Estas elecciones Sino que Es un acto De independencia Estamos viviendo Un nuevo capítulo De gesta heroica Del pueblo Venezolano Que ha Subrayado nuevamente Su deseo De ser Libre Soberano E independiente El ejercicio De la autodeterminación Va mucho más allá De la izquierda Está dentro De nuestros genes Como hijos E hijas De Bolívar Por ello Creo que Para nuestra república Para nuestro pueblo Para nuestra nación Para los migrantes Que se fueron Y regresaron Desafiando Todos los peligros Regresaron A su patria Porque entendieron La significación De la patria Porque entendieron Lo que significa La soberanía Antes pensaban Que era una retórica Que era un discurso Nosotros estamos Defendiendo El derecho De los pueblos A ser libres Más allá Del hecho democrático En sí mismo Que es muy importante Cuando Donald Trump Dice que No hay Asamblea constituyente Que no pueden haber Elecciones municipales Y ahora Se niega A que Se den elecciones Parlamentarias Pues El pueblo Venezolano Una vez más Va a salir A votar Y eso se expresa En la cantidad De partidos Dispuestos A participar A inscribirse En la cantidad De hombres Y mujeres De distintas edades Por sectores Que están dispuestos A dar la batalla Seguramente Va a salir Este Mañana Un decreto Para Para Decretar Para Aplicar Medidas coercitivas Sanciones A todos nosotros Pues bienvenidos Bienvenidas Esas sanciones Vamos a dar La lucha Vamos a dar La pelea Para Los seguidores De la oposición Que finalmente Valientemente Dieron un paso Al frente Para unirse A este pueblo Heroico Vale también Un aplauso Porque finalmente Después de muchos años En las parlamentarias Van a tener La posibilidad De votar Por Una Una oposición Democrática Decente Que renuncia A la violencia Y que dejó Aparte La cobardía Porque todos Eran parte De un mismo Conglomerado Pero Tenían temor A dar el paso Y para El chavismo Presidente Es muy importante Patria Para todos Coincide con usted En el desafío Del bloque histórico Para Para El planteamiento Que veníamos Haciendo Dentro De nuestra Organización El bloque Histórico Significa Un proceso Que estremezca Al proceso Revolucionario Refundarlo Y crear Esa espiritualidad De la cual Habló Granchi Habló Alfredo Maneiro Y Chávez Lo señalaba El bloque Histórico Es crear Esa hegemonía Espiritual De valores Es poner al frente A los trabajadores A los comuneros A los productores Agrícolas Que son los que Están alimentando Al país Recientemente Le comentaba A unos compañeros Videoconferencias De esas extraordinarias Internacionales Con colombianos Una cosa bien bonita Una videoconferencia En varias horas Y les decía Como cosa Especial Para nosotros Que en cada calle De Venezuela Hay un punto De venta De verduras Y frutas frescas Hechas en Venezuela Con el sudor De la gente Dispuesta a resistir Alimentarnos No tiene que esperar Que venga de otros lugares El esfuerzo nuestro Eso tal vez Para otro país Es algo Intrascendente Para Venezuela Es la mejor expresión De soberanía Y yo quisiera Que todos le demos Un aplauso A toda esa gente Que está en esas calles Que trae los alimentos La De alimento Y garantiza La soberanía alimentaria Presidente Yo quisiera proponerla acá Con todo respeto Que coincidiendo Con su planteamiento Del bloque histórico Y con el que nosotros Hemos planteado también Que es necesario Como lo hizo En enero de 2016 Diciembre 2015 De enero de 2016 Usted llamó A un congreso Del gran polo Creo que debe haber Un congreso Sobre el bloque histórico Y darle contenido Darle Elemento Para desarrollar Ese bloque histórico Porque la alianza No puede ser solo electoral Tiene que trascender La única manera De avanzar Al socialismo De avanzar Al nuevo estado Comunal Es de verdad Poniéndonos de acuerdo Identificar Sobre el contenido Del bloque histórico Muchísimas gracias 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 Ylenia Gracias Muchas gracias Ylenia Arangivel me escribe Por aquí Y me dice Que lo ponga Jefe de recogebates Del comando De campaña Ha aprobado Arangivel Llámalo Diosdado Arangivel Jefe de recogebates Y me dice Que estemos Mosca Pero tranquilo Que el micrófono Antes de pasarlo A otro compañero Es desinfectado Con suficiente alcohol Pues estaba preocupado Dice Que se quitan la máscara Me parece muy bien Que se quiten la máscara Para hablar Yo le estaba diciendo Así de eso ayer Cuando estamos seguros Mira yo estoy aquí A dos metros de Diosdado Estoy seguro Él está con máscara Estoy a dos metros De Vanessa Estoy seguro Está con máscara Ella Están todos con máscara Trabajadores Todos Yo puedo darme el lujo De quitarme El tapabocas De manera segura Cuando uno de ustedes Va a hablar Yo lo escucho Con el tapabocas puesto Yo lo escucho Con el tapabocas puesto Esté donde esté Aquí ¿Verdad? Todo seguro Esto es muy importante Esta es la campaña electoral Que vamos a hacer Yo estuve hablando Con Delcy Rodríguez La vicepresidenta No sé si esto Que voy a decir Va a ser Mucha noticia Delcy Delcy cuando se para Con el teléfono Peligrosa ¿Qué noticias hay? Ah bueno Fíjense ustedes Siempre estamos pendientes De los enfermos De los enfermos De COVID Por ahí se desarrolló Una denuncia Que me hizo Un compañero De una irregularidad Terrible En un hospital Terrible La investigación Está muy avanzada Gente Vendiendo Vendiendo En dólares En rendecibir Que trae el país Y le da A los hospitales Gratis Vendiendole A cuatro mil A cinco mil dólares En rendecibir Que traemos Y que es gratis Se lo damos gratis A las clínicas privadas Imagínense ustedes Pero se lo damos gratis A todos los enfermos Graves Y moderados Del país Gratis Una aplicación De rendecibir En Estados Unidos Te puede costar Mil dólares Un tratamiento De rendecibir Completo Treinta mil dólares En Estados Unidos Es una medicina Muy eficaz Muy importante Y muy cara Y la traemos La traemos Y resulta que Descubrimos Un hospital Y capturamos A los primeros Involucrados Ladrones Mañana lo voy a explicar Ya está el gobierno De Colombia Pidiendo A uno de estos Estafadores Y ladrones Ya de eso Vamos a hablar Es otro tema No es tema de hoy El tema de hoy Es la campaña electoral Ahora ¿Qué campaña electoral Van a hacer ustedes? En el mes de octubre Ya en septiembre Llegan las primeras vacunas De Rusia Para los ensayos clínicos En el mes de octubre Llegan otras vacunas Yo le voy a proponer A la vicepresidenta Que dirige esta comisión Que hable con el Consejo Nacional Electoral Para ver si es posible Ponerle la vacuna rusa A todos los candidatos Y candidatas A los 14.400 Candidatos Y candidatas Que se han inscrito Para las elecciones Del 6 de diciembre Y ustedes con la vacuna Y ustedes con la vacuna Puedan salir a las calles Ponerle la vacuna rusa A los 14.400 Candidatos Candidatos Y candidatas Que se han inscrito De más de 107 partidos De todos los sectores De oposición De todos los sectores Del chavismo De todos los sectores Políticos Para que hagan su campaña Electoral Con mayor tranquilidad Y seguridad ¿Les parece buena esa idea? Aprobada pues Aprobada ¿Cómo me gustaría a mí Ir a la Asamblea Nacional? A mí sí me gusta Ser diputado Eso sí me gusta a mí No digo más Porque puedo cometer Algún error político Pero sí me gusta Ser diputado Pero bastante 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 Bueno Disfruté mucho Siendo diputado Vamos a darle la palabra Al secretario general Del movimiento revolucionario Tupamaro Tupa 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 Maro El compañero William José Benavides Benavides por favor Adelante Buenas noches Camarada Nicolás Un abrazo solidario Combativo Revolucionario De todo nuestro movimiento A todos los compañeros Del comando de campaña Nos toca una batalla heroica Como siempre ha vivido Nuestro pueblo Nosotros somos testigos De las locuras Que hacían estos señores En la Asamblea Nacional Estaba el compañero Héctor Víctor Las batallas que le dimos Por la verdad Siempre salieron derrotados Y hay que decírselo al país Políticamente Esa oposición Siempre salió derrotada No tienen la verdad A nosotros Nos asiste la verdad Y nos asiste la justicia Y nos asiste La razón histórica De permitirnos construir Una sociedad más justa Una sociedad Donde el pueblo Estamos innovando Estamos innovando Aprender a pensar Para innovar Y nosotros Esa innovación Es para la producción Para la transformación Esto es una oportunidad Histórica De construir Las fuerzas revolucionarias En el consejo campesino En el consejo de trabajadores En el consejo estudiantil revolucionario En las ligas campesinas Desde el consejo comunal Desde la comuna A construir Ese sujeto histórico Importante Para derrotar Nuestra batalla No es nada más Contra estos actores De oposición Nuestra batalla Es contra un imperio Genocida Que ha demostrado Que no tiene escrúpulos En el mundo Para mentir Mentir descaradamente Nuestra batalla Es por la verdad Nuestra verdad Históricamente Hemos demostrado Estos señores Que ahora internacionalmente Nos atacan Bueno La oligarquía colombiana Nunca nos ha perdonado Ni va a perdonar Que sea un venezolano Como Simón Bolívar Quien los haya liberado Y que nuestras fuerzas Revolucionarias Llegaron A la mitad De América del Sur Para liberar Pueblos Y nosotros Seguimos liberando Pueblos Así como quisieron Asesinar Culturalmente Y políticamente El proyecto De nuestro libertador Simón Bolívar Ahorita quieren darle Un zarpazo político Al proyecto De Hugo Chávez Ahorita Estamos combatiendo Con ferria y unidad Camarada Usted lo planteaba Y lo decía Y estoy de acuerdo Invito a leer Lucha armada En Venezuela Y sigo siendo rebelde El camarada Carlos Betalcúl Compañero Soto Roja Y otros Como algunos actores Se han querido Enmascarar Detrás De algunos discursos De izquierda Para justificar acciones Este es el momento De la unidad necesaria Por la patria De la autodeterminación De los pueblos Y de las fuerzas revolucionarias Un abrazo Camarada Nicolás Maduro Un abrazo Desde todas nuestras Organizaciones revolucionarias Muy buenas noches Muchas gracias Cojan datos Compadre A Soto Roja Cojan datos Lo que viene Lo que viene allí En la juventud Es candela Con burrundanga Cojan datos Yo admiro mucho Benavides Al movimiento revolucionario Tupamaro Los quiero mucho A todos Pero los Tupamaro Es una cosa Yo le decía A Dios de ahorita Que uno Cuando recorre el país Se encuentra Los Tupas Se los encuentra En los barrios Adentro Se encuentra La juventud Tupamara Con sus banderas Haciendo trabajo Social Produciendo Sembrando la tierra Se encuentra La juventud Tupamara En los consejos Obreros Produciendo De verdad Los admiro mucho Y uno Tu propuesta A Ylenia Ylenia Nos ha propuesto Convocar A un congreso Especial Y extraordinario Del gran polo Patriótico Me parece Algo De primer orden De primer orden Ahorita no tengo El calendario En la mano Pero yo le pido Al comando De campaña Porque yo quiero Convocar Un gran Y poderoso Congreso De todas las fuerzas Políticas Y sociales Del gran polo Patriótico A más tardar En el mes De noviembre Para aprobar El plan Legislativo El plan De la patria Legislativo De nuestra Fracción Parlamentaria Y para aprobar Los conceptos De la unión Profunda Del gran polo Patriótico Aprobado Congreso Del gran polo Patriótico Mes de noviembre Diosdado Ylenia Benavides Vidalco Gilberto Henry Jesús María Y José Todo pues Espero la propuesta Yo digo noviembre Yo soy acelerado Por eso es que soy chavista Los chavistas Somos acelerados Queremos las cosas Bien y ya No estamos esperando No que mire Ahí este proyecto Que les parece Y más o menos En cuanto tiempo Tú crees Que se pueda Construir ese proyecto Ocho años ¿Qué? ¿Tú estás loco? Le dice uno a la gente Así fue en estos días Que estábamos viendo Un proyecto Esto es un proyecto Para ocho años Estás loco Compadre Esto vamos a buscar Hacerlo Pero ya Será el sentido Práctico De acción De Hidalgo De Chávez Tú lo conociste Muy bien A nuestro comandante Chávez Muy bien Lo conociste Ah Diosdado Sentido práctico Creativo Creador Resolutivo Del aprender haciendo Del hacer aprendiendo ¿Ah? ¿Ah? Así debe ser Me alegro mucho Mira Me motivó mucho La intervención De Ilenia De Benavide Bueno Tremendo De Gilberto De Didalco Miren Yo pienso Que nosotros Cometemos un error Y así lo reconozco Nosotros Mismos Somos culpables De invisibilizar Al pueblo patriótico Al gran pueblo patriótico Y ese error Lo cometo Yo Nicolás Maduro Moros Y así lo asumo Así que pido ayuda Para rectificar Y superar El error Que he cometido Que hemos cometido De invisibilizar La diversidad La riqueza Y la pureza Que tiene El gran pueblo patriótico En todas sus fuerzas Políticas y sociales Vamos a agarrar Un nuevo espíritu Vamos a rectificar No lo hacemos Por sectarismo Por lo menos Yo no he cometido Ese error Por sectarismo Se lo digo Sino bueno Quizás Tantas batallas Tantos problemas Tantas cosas ¿Verdad? No me voy a justificar Pero por sectarismo Nacido Yo por lo menos Y nosotros Aunque somos sectarios A veces Porque tenemos El Partido Socialista Unido de Venezuela Que es poderoso Sin lugar a duda Que es columna vertebral De la revolución Y a veces Nos ponemos Un poquitico sectario Un poquitico así ¿Verdad Diosdado? Muy poquitico Muy poquitico O poquito a poquito Solo a veces Dice Diosdado Yo soy el menos sectario Ellos son más sectarios Que yo Bueno Valga La reflexión La camaradería La hermandad Yo creo en la crítica Y en la autocrítica Como instrumento Para acceder a la verdad Para lograr cambios Favorables Para superar problemas No creo en la crítica Y la autocrítica Como moda Para dárselas de izquierda Para dárselas De más de izquierda Que la izquierda Y que Lenin Y para Tratar de destruir A mí A veces con el codo Me dan con el codo Porque no se atreven A darme de frente Lamentable Lo lamento Porque en esta batalla Lo peor es la mezquindad En esta batalla Tan dura Este obrero Este humilde hijo Del pueblo Que está aquí Lo que hace Es sacar fuerzas De donde no la tiene Para llevar adelante Los sueños de ustedes Los sueños de nuestro pueblo Para ser leal A nuestro comandante Chávez Y lo único que pido Modestamente es Ayuda Apoyo Crítica Autocrítica Razonamiento Trabajo Soluciones Bueno Vamos a escuchar Ahora A Henry Hernández Este líder Revolucionario Secretario general De la Inolvidable Agrupación Fundada por Lina Rom Inolvidable Henry La unidad Popular Venezolana Adelante Compañero Muchas gracias Presidente Desde la unidad Popular Venezolana UPV Le extendemos Un Solidario Saludo A usted A usted Y a todo Ese equipo De hombres Y mujeres Valiosos Y valiosas Que lo han venido Acompañando En la construcción De este proyecto En la consolidación De nuestro proyecto Político Revolucionario Presidente Nosotros estimamos Que este evento Electoral Que se nos Avecina Va a tener Una trascendencia Histórica Bien importante Porque Está aglutinando Toda la fuerza Espiritual De nuestro pueblo Está aglutinando La fuerza moral Y política De nuestro pueblo Hay un sentimiento Colectivo Para recuperar La asamblea Nacional Porque sentimos Que en la importancia De este poder público Hay un conjunto De tareas Que nos están convocando Para ponerlas Al servicio De la patria En ese sentimiento Del pueblo Se expresa Ese compromiso En ese calor Del pueblo Aflora la necesidad Histórica De recuperar Lo que pudiésemos Haber perdido En estos tiempos Desde la asamblea Nacional Por haber estado Dirigida Por un grupo De venezolanos Y venezolanas Lamentablemente Apátridas Que han puesto Por delante Sus intereses Grupales Sus intereses Perversos Y le ha importado Poco El amor Por la patria La necesidad De construir Patria Y tener patria No solo Para nuestra Generación Presente Sino para Todas esas Generaciones Que nos van A seguir Y que además Se ha plasmado En un sueño Hermoso Conquistado En una visión Amplia De futuro Que posiblemente La hemos sentido A lo largo Del tiempo Bolivariano Y que encontró Cuerpo Resucitado Y animado En nuestro amado Y eterno Comandante Hugo Chávez Y que a usted Le ha tocado Esa tarea De no dejar Morir Por ninguna Circunstancia Esa esperanza Y ese proyecto Y le ha tocado Lidiar Con circunstancias Adversas Muy duras Y ha sacado Nuestro país Lo ha enrumbado Con todas las limitaciones Y con todos los obstáculos Lo ha enrumbado Hacia un Puerto seguro Hacia una posibilidad Cierta Y eso Ha animado El espíritu De nuestro pueblo Por eso Los que sentimos Que desde esa Asamblea Nacional En desacato Pudiésemos Haber perdido Grandes Oportunidades Y pudiésemos Estar viendo Resultados Negativos En cuanto a acciones Que han atentado Abiertamente Contra la patria Hoy nos sentimos Obligados Morales Y políticamente Asumir Ese gran reto Y frente a la Peculiaridad De este Esta campaña Frente a las limitaciones Que podamos tener A lo que estamos Acostumbrados De movilizaciones De concentraciones De visitas De presencias Masivas Por encima De esa realidad Hay ese sentimiento Existe ese sentimiento Del pueblo De salir realmente A expresarse En la necesidad De recuperar Esa asamblea Nacional Ese espíritu Y ese sentimiento Ha sido interpretado Por los partidos Políticos Ha sido interpretado Por las fuerzas Revolucionarias Que hacemos vida En esta patria Y que sentimos Y queremos la patria Por eso es que Desde las bases De todos los colectivos Desde las bases De todos los partidos Políticos Usted verá Esa movilización Telúrica En la participación Masiva Para la conquista De nuestra Asamblea Nacional Eso es el reto Espiritual y moral Que tiene el pueblo Y se lo vamos a hacer Sentir presidente Porque sabemos Las grandes victorias Que se nos avecinan En lo sucesivo Por eso Le decía Que este momento Este momento Electoral Tiene una gran Trascendencia Histórica Porque vamos a ver La expresión Masiva y colectiva De ese pueblo Cualquier liderazgo Que pudiese estar Pregonando Los principios Del socialismo De la izquierda Tradicional En este país Se va a quedar Solo En su mezquindad De no acompañarnos En este momento Porque las bases De esas mismas Organizaciones En su sentir Político En su sentir Espiritual Y moral Para recuperar La Asamblea Nacional Se le revelarían Y nos acompañarían De manera colectiva No solo A los partidos Del polo patriótico Sino al proyecto Nacional Que hemos decidido Acompañar En este Momento De la patria Por eso Presidente Nosotros nos sentimos Optimistas Y desde la unidad Popular venezolana Asumiendo el compromiso De trabajar Incansablemente Por esa victoria Perfecta Del 6 de diciembre Muchas gracias Que viva Lina Ron Honor y gloria A nuestra hermana Lina Ron Donde esté Lina Ese espíritu Rebelde Inmortal Al que lo necesita En las calles Lina Ron Inolvidable Está aquí cerquita Pues Está la sede De Lina Ron Bueno Lina también Tenía muy buen humor ¿Verdad Silvia? Lina Era candela Cuando hablaba Con uno Tenía un buen humor Tenía un gran corazón Era capaz De perdonar Hasta el más Enconado Adversario Enemigo Lina Esa combatiente Que ustedes veían En las calles Tenía un corazón Gigantesco Para perdonar Para perdonar Bueno Vamos a escuchar También a un joven Lo vimos nacer En la política En el año 2007 Ricardo Sánchez Encabezar El movimiento estudiantil Que se opuso A la reforma De la constitución En su momento Ha transitado Caminos Y llegó el momento En que Se acercó Al bloque histórico Revolucionario El chavismo Le abrió Sus brazos Y ha tenido Una experiencia Espiritual De transformación Profunda Y hoy Es uno De los líderes Jóvenes Más prometedores Que tiene El bloque histórico Del gran Polo patriótico Se trata Del secretario General De la alianza Para el cambio Ricardo Sánchez Hermano Adelante Muchas gracias Presidente De verdad Gracias por esas Hermosas palabras Nuestro pueblo No se equivocó Usted no se equivocó Cuando hace algunos años Abría las puertas De este bloque histórico A una juventud Que entendía Y se entonizaba Así como lo hiciera El negro primero Y también como lo hiciera Juan José Rondón Al bloque histórico De la patria Hoy estamos aquí Cinco años después Con muchas reflexiones Es mucho el camino Recorrido y transitado Son muchas las calles Muchas las alamedas Que se han abierto Al lado de nuestro pueblo Y al lado de ese líder Que ha sido Nicolás Maduro Nunca hubiésemos pensado Que estos cinco años Fuesen tan complejos Nosotros lo advertíamos Ya en aquel Ya Expresiones que teníamos En la plaza Bolívar de Caracas Cuando usted nos convocaba Que este proceso electoral Del año 2015 Ese proceso electoral No era un proceso electoral Entre opositores O chavistas Era un proceso electoral Entre los que amábamos A la patria Y los que no sentían A la patria Y advertíamos En aquel tiempo Que no había suficiente agua Para lavarse las manos Como Ponzo Pilatos O se estaba con la patria O se estaba en contra De la patria Cinco años después Hemos visto El lado más oscuro Del enemigo Bloqueos Sanciones Ataques Embargos Atentados Y Hemos podido transitarlo Con mucha Hidalguía Con mucha valentía Entre otras cosas Porque hemos tenido Al frente de la batalla Nicolás Maduro Y eso es algo Que de Alianza para el Cambio Queremos reconocerle Y agradecerle No solamente Por no haberse rendido Sino haber orientado Triunfos contundentes Que nos permitieron Recuperar Gobernaciones Alcaldías Tener una asamblea Y un espacio Político Debate Como la asamblea Nacional Constituyente Pero hoy Estamos en condiciones Distintas Por la valentía Y el compromiso Que ha tenido Nicolás Maduro Para orientar La unidad De la fuerza revolucionaria Presidente A veces se escuchan Voces agoreras A veces se escuchan Las voces Que no son optimistas O las voces Del pesimismo Podríamos decirlo Pero Esas voces No nos representan Y entre otras cosas Porque dicen Que los héroes Ya no existen Y hoy queremos decirle Que están equivocados Nosotros Nos hemos visto A los héroes Con nuestros propios ojos Porque cada industrial Que está en Venezuela Hoy haciendo patria De su industria Con sus trabajadores Es un héroe Que cuenta para el futuro Cada campesino Que está sembrano Cada conuco Cada productor En el campo venezolano Es un héroe Que cuenta para el futuro Cada trabajador Que está ahorita Dando el pecho Para recuperar Las empresas básicas Es un héroe Que cuenta para el futuro Cada trabajador Que está al frente De la industria petrolera Es un héroe Que cuenta para el futuro Entonces esta batalla También habla de la heroicidad De ese compromiso Porque no es un domingo Cualquiera El próximo 6 de diciembre Es la batalla histórica Cuidado más difícil Que hemos enfrentado A los venezolanos En los últimos 200 años Y quiero concluir Presidente En una reflexión histórica Que hacíamos recientemente En la dirección nacional De nuestra organización Sobre Juan José Rondón Estos 5 años Les repito De Bolivia y Rondón Nos han acompañado En batallas difíciles Pero siempre citamos Y el gay compromiso De la obra De los pantanas de Vargas Pero hay un episodio histórico Que quiero citar Presidente En la madrugada difícil Del 18 de abril De 1818 Se emboscó El campamento De los patriotas Fue en la madrugada Agarraron por sorpresa Las tropas de Bolívar Y tristemente En ese momento Bolívar Nuestro libertador Perdió La mura Que lo acompañaba Para asumir la batalla Y en la oscuridad De la noche Donde solamente Se veía la pólvora Al enemigo Juan José Rondón Le dijo Cuando Bolívar Pidió una bestia Para ir al frente De la batalla Dijo libertador Mi general Tome mi caballo Que su vida Es más importante Para el futuro De la patria Hoy queremos decirle Desde Alianza para el Cambio En el entendido Que este es un momento Histórico Presidente Tome nuestros caballos Nuestras mosquetas Y nuestras bayonetas Y asuma usted La rectoría Y liderazgo De esta batalla Para nuevamente Reencontrarnos El próximo 6 de diciembre En la recuperación De la asamblea nacional Muchísimas gracias Bueno Ricardo Sánchez De esta joven Agrupación Política Alianza para el Cambio Con su discurso Y nuestros brazos Están abiertos A toda la juventud Venezolana A toda la clase media Venezolana Vengan Vengan para que vean Vengan para que vean Vengan para que vean Vengan para que vean Que nosotros somos chéveres Somos chéveres ¿Verdad? Buena gente Buena persona Luchadores Honestos Trabajadores Vengan Vamos juntos Vamos Ven Jorge Rodríguez Ven Vamos juntos Y vamos Vamos a escuchar Entonces el saludo De Luis Reyes Secretario General De la Organización Renovadora Auténtica Hora Por favor Gracias Señor presidente Gracias a todos Los que estamos aquí hoy Convocados Me honro mucho De estar aquí presente Jamás pensamos Que lo logramos Después De tanto caminar Tantos años De luchas De batallas De marchas Y de conquistas Gracias Gracias a Dios Dado Cabello Jorge Rodríguez La vicepresidenta Delci Rodríguez Y bueno A camarada Héctor Rodríguez Con quien estuvimos Los últimos días Conversando Nada hermano Quiero que Cuando uno Le toca hablar De último Creo que Uno siente Como que ya todo Ha sido dicho Pero voy a hablar Un poco Aquellos que están allá Todos aquellos Camaradas Hermanos En todo el país Que nos están viendo Y nos escuchan En este momento Y que yo sé Que están viviendo Lo que todos Aquí hemos vivido Es una lucha Larga hermano La derecha Nos ha llevado Luego De aquella Venezuela Saudita Que transitamos Por los años 70 y 80 Abundante Luego Por los años De tanta abundancia Que tuvimos Aún con nuestro Camarada hermano Presidente Hugo Chávez Que gracias A sus viajes Logramos Llevar el petróleo A 120 dólares Por barril Y esta revolución Era sediada Era enamorada De muchos Ángulos Sitios del mundo Y especialmente De pseudo Revolucionarios De acá Que cuando En la medida Que el barril Comenzó a caer En esa misma Medida Muchos Comenzaron A huir Pero Afortunadamente Allá hay un Pueblo Que los ha Identificado A todos Y los que Hoy estamos Aquí Jamás Dudamos Un ápice Porque sabíamos En qué Estábamos Y sabíamos Que Nicolás Maduro Cuando nos Convocó Luego de la Partida física De nuestro Presidente Chávez Desde ahí Hemos estado Presidentes Acompañándolos En la calle No ha habido Un acto Político Donde no ha Estado Un hombre Una mujer Un joven Una joven De nuestro Gran Y glorioso Partido Hora Nuestra gran Organización Renovadora Auténtica Y cuando decía Que quiero hablar A todos esos Camaradas Que están allí Es porque Yo no he dejado La calle Desde que Usted Presidente Fue candidato La primera vez Y he visto Como todos esos Hermanos Que están ahí En pantalla Ahorita Y que nos Están viendo Quiero a ellos Darles este Mensaje Se van a conseguir Con el trabajo Lamentable Que ha hecho La derecha Apátrida Que luego Que el pueblo Bajo engaños Que le prometieron Que era la última Cola Que iban a ser Vimos Vimos lamentablemente Que el primero Que llegó Fue dar los Seis meses Para que usted Presidente Abandonar el cargo Sacando el cuadro De Bolívar De Chávez Luego el que vino Dijo que lo iban A sacar Porque usted Y queda colombiano Luego el tercer Presidente Que tuvo Esa asamblea Nacional Divagaron Entre Referéndum Hasta que llegó Este señor Guaidó Que Prometió ser Presidente Se autojuramentó Y miren ustedes Lo que estos Canallas Han hecho Hacia eso Es que estamos Dirigidos Nosotros Hermanas Y hermanos A que tenemos Un pueblo Que le han robado El gas Que le han robado La luz Que le han hecho Magnicidios Intentos De maldicidio A nuestro Presidente Que le han robado La medicina Que le han robado El dinero Que está depositado En los bancos Y que nosotros Nos vamos a conseguir Con eso En las calles Con esos reclamos Nos vamos a conseguir Pero hay un pueblo Que está consciente Ese pueblo Está consciente De que Todos estos Males Que padecemos Son producto De esta Incesante Y criminal Guerra económica Se pelaron Ustedes Hermanos Porque este Pueblo Está muy Consciente De que aquí Está Nicolás Maduro Moros El hombre De las dificultades Gobernando Con un dólar Que todos sabemos Cómo Y con unas Medidas Unas Unos Unas Medidas Económicas Que han llevado Al pueblo Al sufrimiento Que hoy tiene Pero nosotros Le vamos A revertir Esa verdad Le vamos A decir al pueblo Los motivos Por los que hemos Llegado aquí Y quienes son Los culpables De que nosotros En Venezuela No tengamos El gas No tengamos La luz No tengamos La medicina No tengamos La comida Se pelaron Ellos Se pelaron Presidente Porque le vamos A llevar Ahora Nuestra verdad A cada hogar De la patria Y ustedes Hermanos Candidatos Todos Ustedes Saben Que cuentan Todos Con nuestro Gran Y glorioso Partido Hora Y que allí Estaremos Compartiendo Con ustedes En una sola Unidad No solamente Una unidad Político Electoral Sino una Unidad De propósito Una unidad De visión Y de misión Para rescatar Nuestra asamblea Nacional De las manos Imperiales Y que hoy La tenemos Muchas gracias Presidente Gracias Comando de campaña Gracias Camaradas Aliados Y gracias Pueblo de Venezuela Saludos Bueno Gracias Luis De la organización Hora Bueno Mi saludo Fíjense Seguimos conectados En este gran acto Están conectadas Las más de 14 mil Unidades Bolívar Chávez Unidades de batalla Bolívar Chávez Las UVC Están conectados Los jefes Y jefas De comunidad Los jefes Y jefas De calle Para ir Consolidando Ya esta primera fase De precampaña De preparación Para la campaña Para llevar la verdad Para construir Soluciones Junto a nuestro pueblo Para renovar La esperanza Para solidificar El compromiso De las ideas De los valores De los principios De un pueblo Que está resistiendo Y va a seguir resistiendo Más allá Del más allá Tenemos A una compañera Que queremos darle La palabra A nombre De Todos los sectores De nuestro país De la clase media De la clase media Venezolana De los independientes De las independientes De los independentistas Se trata Se trata De María Carolina En el estado Nueva Esparta Allá está Muy conocida Ella María Carolina María Carolina Chávez Allá está Carola Chávez Carola Danos un saludo Desde Nueva Esparta Adelante Saludos desde Margarita Yo soy Carola Chávez Candidato lista Por el estado Nueva Esparta A la asamblea Nacional Hace cinco años Cuando el antichavismo Se apoderó A la asamblea Nacional Pocos podían imaginar Que desde allí Iban a validar E impulsar La peor agresión Que se ha realizado Contra nuestro país En los últimos Cien años Usar El voto Del pueblo Para Promover Sanciones Bloqueos Para promover Agresiones Incluso para pedir Invasiones Militares Contra nuestro país Eso no tiene Perdón de Dios No tiene perdón De nadie Nosotros este año Tenemos la oportunidad De recuperar La asamblea Nacional Y yo creo Que nadie Tiene dudas Que debemos hacerlo Yo estoy honrada Y sorprendida También Porque me sorprendió Esta nominación Pero estoy Muy Muy Enormemente Honrada De que me hayan Considerado Para ser Candidata A diputada Yo desde La asamblea Nacional Utilizaré Las palabras La fuerza De las palabras Y más De la fuerza De las palabras Toda la fuerza De mi alma Para defender A nuestro Gobierno Bolivariano Para defender A nuestra revolución Para defender A nuestro pueblo Para defender A Venezuela Que al final Cabo de eso Se trata Desde allí Vamos a dar Una batalla Y contamos Con el apoyo De todo Para que recuperemos Nuestra asamblea Nacional Y saquemos Esos bichitos Que se han prestado Para todo este tipo De agresiones Horrible Este poco De perritos Simpáticos En la alfombrita Vamos a quitarle La alfombrita A los perritos Simpáticos Ya son la nada Pero van a convertirse En la recontranada Nosotros venceremos Nosotros venceremos Estoy de acuerdo Hay que sacar A todos esos bichitos De la asamblea nacional Y llevar a gente De calidad humana De calidad política Como Esta candidata María María Carolina Chávez La María Carolina De Margarita Bueno Mis saludos Hemos visto Los saludos Emocionados De Los partidos Del gran polo patriótico De Podemos Movimiento Somos Venezuela Movimiento Electoral Del Pueblo Patria Para Todos Movimiento Revolucionario Tupamaro La Unidad Popular Venezolana UPV La Alianza Para el Cambio La Organización Renovadora Auténtica Y ahora quiero Que escuchemos El saludo Y el mensaje Comprometido Del Partido Socialista Unido de Venezuela En la voz De su primer Vicepresidente Compañero Diosdado Cabello Danos un saludo Del Partido Socialista De sus jefes De calle De toda su gente Adelante Diosdado Voy a Buenas tardes Buenas noches Ya voy a quitarme Un momento de esto Estamos suficientemente Alejados Compañero presidente Quiero Agradecer Esta Esta oportunidad Y enviarle un saludo A todos los compañeros Y las compañeras Que están Conectados En este momento A lo largo y ancho De Venezuela Los candidatos Y las candidatas De la patria Quiero también Abrazar a mis hermanos Del gran polo patriótico En todo el territorio Nacional Es esta Presidente Una elección Que tiene una carga No solo histórica Sino una carga De conciencia De conciencia Estos cinco años Que hemos Transcurrido Con una Oposición Dirigiendo La asamblea Nacional Es suficiente Para hacernos ver Lo peligroso Que es Que la Extrema derecha Promovida Dirigida Mandada Desde los Estados Unidos Pueda dirigir Una institución De tan alto Peso Como la asamblea Nacional Lo hemos venido Viendo Lo vimos Desde el primer Instante Presidente Cuando aquel señor Dijo que usted En seis meses Debía irse En esta constitución En ninguna parte En ninguna parte Está Dentro de las Atribuciones De la Asamblea Nacional Destituir A un presidente De la república Ni en seis meses Ni en tres meses Ni en un año Ni en dos años Aquí están Los mecanismos Constitucionales Y una de las cosas Presidente Que a nosotros Nos alegra En este instante Es que Sectores de la oposición Vuelven al redil Constitucional A reconocer Esta constitución Nuestra constitución Así como en el 2004 Recuerda Que el comandante Chávez fue Llevándolos Hasta El referéndum De aquel Agosto Del año 2004 Hoy ellos Comienzan a reconocer Esta constitución Ojalá Lo hemos pedido Ojalá Que su participación En estas elecciones Vaya más allá Vaya más allá De Poner su nombre Sino que Quien participa En estas elecciones Debe Obedecer Las reglas del juego Las reglas del juego Que están establecidas En las leyes electorales Las instrucciones Los resultados Que dé El Consejo Nacional Electoral Porque hay quienes Juegan a todas las bandas ¿No? Cuando hay elecciones Se anotan Y cuando hay golpes De estado También Son Son No doble cara Tienen muchas caras En la política Y comparando Presidente Lo que ocurre En las democracias Entre comillas Que se hacen Llamar Las democracias De la OEA Pudiera decir yo En Bolivia A Evo Morales Le quitaron El derecho De ser senador En Ecuador A Rafael Correa Lo hicieron En Brasil Son las democracias Mientras tanto En la dictadura Venezolana Se ha decidido A abrirle las puertas A todos los que quieran Participar Desde el primer momento Inclusive Aplaudimos la valentía De algunos sectores De algunos viejos partidos Porque los partidos políticos De la oposición Están divididos Y han decidido Participar en estas elecciones Dejando atrás Aquellos que llaman A la abstención Y llaman al golpe De estado Y en esta dictadura Más de 100 organizaciones Políticas Van a participar ¿Qué cosas no? 100 Y ojalá Hubiesen participado más Las puertas Hubiesen estado abiertas Más de 14 mil Candidatos Y candidatas A los cargos De elección popular De parlamentarios Y parlamentarias Es una democracia Activa Dinámica Viva Viva Ah Hay quienes no les gusta Usted hablaba Presidente De una oposición La otra oposición Bueno Yo creo que esa es la oposición Porque esa es la que tiene los votos Con los votos que sacó Henry Falcón Con los votos que sacó El señor Bertucci Una buena cantidad Una buena cantidad de votos Lo demás es el cascarón La declaradera Las redes sociales Las pantallas de televisión Los contactos en el extranjero Los robos De sigo De monómeros Eso es el carapacho Que queda allí Ojalá Y desde aquí Presidente Le hacemos Un gran llamado A los venezolanos Y a las venezolanas De bien Para que se sumen A esta jornada electoral Del 6 de diciembre Es así como se definen las cosas Es así como lo establece Nuestra constitución Esta constitución Lo establece Este año Elecciones parlamentarias Eso lo venimos diciendo Desde hace mucho tiempo Ellos volvieron a subestimar Al pueblo Ellos volvieron A subestimar La conciencia del pueblo Y hoy Esa conciencia Se ve expresada Presidente Y hermanos Hermanas En esta unidad Extraordinaria Que se ha logrado Alrededor del gran polo patriótico Yo de verdad Agradezco profundamente A los hermanos secretarios Generales De los partidos Este esfuerzo Que se ha hecho Se ha hecho En función De los intereses De la patria No en función De los intereses De pequeños sectores No en función De intereses De aquellos Que son dirigidos Desde otro lado No, no Se ha hecho En función De los intereses De la patria Inclusive En algunos casos Lo sabemos Sacrificando Algunas No exigencias Algunas solicitudes Y han Levantado su mano Para decir Aquí estamos Unidos por la patria Unidos por Venezuela Ese llamado Que hoy Hacemos Para que participen Es contigo Compañera Compañero Es contigo Señor opositor Es contigo Venezolano Venezolana Señor opositora Ven Vamos juntos Vamos juntos Para cambiar Para cambiar Esa asamblea Nacional Ven Vamos juntos Para que Bolívar Regrese a la asamblea Nacional Ven Vamos juntos Para que Chávez Regrese a la asamblea Nacional Ven Vamos juntos A seguir luchando Por la patria Por la revolución Por el futuro De nuestros hijos Y de nuestros hijos Un gran abrazo Presidente El Partido Socialista Unido de Venezuela A la orden De nuestro pueblo Vamos juntos Bueno Me han pedido Que proceda a juramentar Oficialmente Hoy Martes 8 de septiembre Del año 2020 El comando De campaña Unitario Del gran Polo patriótico De Venezuela Que lleva el nombre De nuestro hermano Darío Vivas Y procedo Hoy 8 de septiembre Del año 2020 Aquí Frente Al espíritu Inmortal Del libertador Simón Bolívar De los libertadores Y libertadoras De Venezuela Y de América Juran ustedes Asumir plenamente Sus funciones Como comando De campaña Unitario Del gran Polo patriótico Darío Vivas Para tomar Las riendas De una Campaña Electoral Pedagógica Que despierte La conciencia Del pueblo Que movilice Los valores Democráticos Y unitarios De la inmensa Mayoría De los Venezolanos Juran ustedes Asumir Con disciplina Con rectitud Y con mucho Amor Las funciones Como comando De campaña Y llevar Al bloque Histórico De la revolución A una gran Victoria Para que vuelva Chávez Para que vuelva Bolívar A la asamblea Nacional Lo juran ustedes Si así lo hicieran Que nuestra patria Nuestro pueblo Y la historia Así lo reconozcan Vamos a la batalla Histórica Va a ser una elección Histórica Y estoy seguro Que vamos A vencer Quedan ustedes Investidos De los cargos Como dirigentes Líderes Y lideresas Del gran Polo patriótico Y del comando Unitario Darío Vivas A la carga A la batalla Y a la victoria Con la música De Ali Con el canto Del pueblo Vamos A prepararnos Vamos Al combate Y vamos A la victoria Hasta la victoria Siempre Que el pueblo Es sabio Y paciente El comando De campaña Darío Vivas Con miras A la gran victoria Del polo patriótico Son los 277 Candidatos Con sus suplentes Que han quedado Juramentados En este importante Comando De campaña Con miras A lo que será Esta elección Del 6 de diciembre Histórica Por demás Para rescatar Una asamblea Nacional Que en los últimos Cuatro años Ha estado De espalda Al pueblo Venezolano Con esta transmisión Nosotros devolvemos El contacto Al estudio Adelante Gracias Nuestra compañera Indira López Ha sido La juramentación La presentación Y la explicación De cuáles son Las propuestas Del gran polo patriótico Que reúne A nueve fuerzas Populares Movimientos sociales Partidos políticos Que vamos a estar Revisando a profundidad Porque justamente Esta actividad Estuvo enmarcada En la presentación De las listas La nacional Y las 24 listas Regionales Que van a estar Dirimiendo Con el voto Del pueblo Todos y cada uno De los lineamientos Para regresar A la asamblea nacional Partidos políticos De izquierda En total nueve Fueron presentados Los candidatos Y las candidatas Van en una gran alianza Perfecta La campaña Se llama Ven Vamos juntos Y justamente Está en la renovación En el cambio En la esperanza Fundamentada En lo que es El camino revolucionario Ha hecho un mea culpa El presidente Analizando lo que ocurrió En el año 2015 Cuando no presentaron A sus candidatos Sino simplemente Hicieron la manipulación De las colas Y también propiciaron El desabastecimiento En nuestro país Ahora En un año 2020 Difícil En medio de la pandemia Ha reconocido El pueblo venezolano Y ha visto Cómo se manipuló Dentro del parlamento Venezolano Cómo se impulsaron Los robos Las sanciones El bloqueo Y hay una propuesta Emergente Está reunido En este bloque histórico Las mujeres Los hombres Los campesinos Los productores Los cuadros emergentes Los cuadros históricos Es decir Que hay una gran armonía Y unidad Para poder presentarle al país La acción Desde el parlamento Poder renovar Todos los espacios Y contribuir Con la estabilidad Y con la paz nacional Ha comenzado el camino Se han presentado Los hombres y mujeres Que estarán Al frente De la campaña Darío Vivas Y del mismo modo Está el desarrollo Que el jefe de estado De una propuesta Importantísima Y es de lo más noticioso Del día Todos los candidatos Podrán colocarse La vacuna rusa La Sputnik Esa que ayer Ya ha salido A circular A las calles De la Federación De Rusia Una propuesta Que va a elevar Como jefe de estado A otro poder Que es el poder electoral Encabezado por su presidenta Indira Mayra Alfonso Izaguirre Para que los 14.400 Candidatos y candidatas Sean vacunados Tengan la inmunidad Necesaria Frente al virus Y hagan una campaña Que será distinta A todas las demás Todos y cada uno De los que hablaron Tomaron la palabra En este acto Se refirieron A un tema fundamental Que es la unidad Que es el trabajo en equipo Que es la revolución Y el legado De Hugo Chávez Y los espacios Que hay que recuperar Como exactamente Ocurrió En la asamblea nacional Que hace 5 años Se eligió Y que ahora hay mayor amplitud Pluralidad Para esta elección Participarán Un total de 14.400 candidatos Y más de 100 partidos Exactamente 107 partidos En el universo Del 90% De las toldas Que están Registradas En nuestro país ¿Quiénes están conformando Este comando de campaña? Que se unen Diferentes expresiones Lo vamos a revisar De inmediato Coordinación Partido Podemos Con una alianza Vanesa Montero De Somos Venezuela Gilberto Prieto Del Movimiento Electoral Del Pueblo PPT Con Ilania Medina William Benavides Portupamaro Unidad Popular De Venezuela Henry Hernández La UPV Alianza para el Cambio Ricardo Sánchez Y también El Movimiento Hora Luis Reyes Y el comando de campaña Tiene el equipo De coordinación Que está aquí abajo En este organigrama Encabezado exactamente Por el coordinador Del equipo En jefe Que será Jorge Rodríguez Héctor Rodríguez Será su secretario Y Tania Díaz La vocera principal De organización Estará Julio León Heredia Como jefe Y Antonio Cuello Como su secretario En comunicación Tania Díaz Como la jefa Y Carlos Sierra Será el secretario En el aspecto internacional Julio Chávez Como titular Y Luis Quintana Secretario Movimientos sociales Blanca de Caot Y Alexander Mimou Vargas Como jefe Y secretario Respectivamente Electoral Y defensa del voto Diosdado Cabello Rondón Como jefe Y Francisco Ameliax Secretario Partidos aliados Jesús Farías Será el jefe Y Fernando Soto Rojas El secretario Silvia Flores Estará al frente De la estrategia Electoral Y del mismo modo Estará con Mario Silva Como secretario En finanzas Y el Ixc Santaella Como jefa Y Juan Díaz Su secretario En la movilización Que aquí El tema particular De quien toma las riendas Ahora En función de este comando De campaña Darío Vivas Porque las últimas batallas Las libró ahí mismo Al frente de la movilización La agitación El gigante Gladiador Invicto Darío Vivas Estará Víctor Clar Como jefe Y Juan Carlos Alemán Como secretario Estos son los hombres Y mujeres Que tendrán La gran responsabilidad De ahora Dirigir una campaña Política Completamente diferente A lo que se ha conocido En nuestro país Porque estamos en pandemia Porque hay distanciamiento social Porque lo que ha caracterizado El chavismo Durante los últimos 21 años No podrá hacerse Que son las grandes marchas Y las grandes expresiones De fuerza En las calles Pero ya tienen la estrategia Adaptada A los tiempos